Con 15 años de recorrido, los campamentos de Amigos de las Américas son toda una tradición en Pérez Celedón. Pero la idea cada año es mejorar la calidad de cada una de estas propuestas, que ahora se dividen en Amigos Pérez Celedón y Amigos Palmares. En la Casa de la Juventud, junto con la Organización de Amigos, esperan que los campamentos de 2019 sean aún mejores que el año anterior y dejen resultados más positivos como parte de esta labor de crecimiento. En realidad es el objetivo, año con año los proyectos cambian, los proyectos varían un poco y más impacto, más comunidades que vamos a estar trabajando en cada uno de los proyectos, por cada bloque vamos a estar recibiendo 60 participantes. Entonces, en Amigos Palmares 60 participantes de seis semanas el proyecto, Amigos Pérez Celedón, un proyecto de cuatro semanas, pero de dos bloques, 60 participantes en cada bloque, ¿verdad? Con el paso del tiempo, también la idea es que la participación sea mayor de todas las partes que componen estos campamentos, que se realizarán a mediados de este año. Y a partir de ahí, más participación de jóvenes locales, más participación en campamentos y toda la logística. La idea es poder impactar a más personas año con año y llevar ese beneficio, y llevar ese crecimiento a las diferentes comunidades con las cuales trabajamos. Este programa trabaja todo el año y ya están en procesos de visitas de la mano con las directoras de cada una de las iniciativas. Oficialmente, pues porque tenemos ya las primeras visitas de lo que son las directoras del proyecto, pero un programa que no se cierra en todo el año. Desde que termina el proyecto, se inicia con el, con, desde que terminamos el 2018, ya iniciamos lo que es 2019 y, y ahorita ya oficialmente para las comunidades de la apertura, ¿verdad? De lo que es el, el proyecto de este año. Igual, ¿verdad? Recordar que, que desde el año pasado iniciamos con lo que fue, ya fueron los dos, los dos proyectos con un plan piloto de, de Amigos Palmares, que es el de, de campamentos en comunidades. Los trabajos en los parques nacionales que se visitarán y las comunidades es fundamental dentro de esta organización. Y lo que es también el, y se continúa con lo que es Amigos Pérez Celedón, que es el proyecto que, que, que se hace en campamentos en parques nacionales, ¿verdad? Amigos Pérez Celedón trabaja en parques nacionales y Amigos Palmares en comunidades al sur de nuestro cantón.